Cuando uno canta ungido, o cuando uno celebra ungido, o cuando uno como laico celebra también la liturgia ungido, está pensando en otra cosa, está pensando en la manera de acercarse. Miren la definición de Benedicto y con este término, de liturgia. No es un rito la liturgia, dice Benedicto. No es un espectáculo la liturgia. Dice él, es una oración. Guiada por el Espíritu Santo. Aunque no es guiada por nadie, aunque aparezca uno como el presidente. Una oración, es decir, un grito, un clamor hacia el cielo, un espacio de gloria, un espacio cairótico donde se abrió cielo y tierra y se hicieron uno, un espacio atemporal. Es una oración, guiada y conducida por el Espíritu Santo, aunque parezca por los hombres. ¿Quién guió el misal? ¿Quién hizo la colecta del séptimo domingo del tiempo ordinario? Monjes que rumiaban diariamente la palabra, abiertos a la voz del Espíritu. Ustedes ven firmas en el misal. Una oración guiada por la voz del Espíritu, en donde Cristo se hace presente. Miren la dimensión sacramental de la Sacro Santo. Lo importante de la liturgia es que hace presencia de Cristo. Y Cristo haciéndose presente, salva a su iglesia.